Hace tres semanas el director de auxilio judicial de la Policía Nacional durante una conferencia de prensa acusó al director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP, Félix Maradiaga, de ser la cabeza de un supuesto grupo de crimen organizado que estaba vinculado con estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica UPOLI. A raíz de esa acusación, Maradiaga permaneció algunas semanas en Estados Unidos después de un viaje que había hecho para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos. El día de ayer regresó al país y esta noche se encuentra con nosotros. Buenas noches, Félix. Gracias, Carlos Fernando. Buenas noches. Primero, entender cuál es el estado de esa acusación que hizo el director de auxilio judicial en tu contra. Vos has rechazado los señalamientos. Luego hubo un proceso de acusación judicial en el cual ya no incluyeron tu nombre en esa acusación. ¿Te sentís acusado por el estado? Ciertamente me siento acusado del momento en que la Policía Nacional no se ha querido retractar a pesar de las gestiones hechas por distintas vías, a pesar de las gestiones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos como CEGIL, ANPDH, CPDH, CENIT, a quienes agradezco públicamente. La Policía ha decidido ignorar la exigencia de retractarse de esa acusación pública. Nos preocupa que la acusación penal mantenga el mismo texto de la conferencia de prensa en donde se habla de un cabecilla, en esta ocasión suprimiendo mi nombre, que sí se dio el día 5 de junio, ¿verdad? Aquí atribuís que los suspenden, es decir, primero te acusan a la vista pública. Incluso el ministro Polo, en una entrevista que brindó al programa Democracia Nava en Estados Unidos hace unas pocas semanas, te sigue señalando como el presunto líder de un grupo narcotraficante de crimen organizado. Inclusive me acusan de los incendios que se han causado y de financiar los tranques y una cantidad de cosas. Mira, en primer lugar, estas acusaciones darían risa, como he dicho yo, reiterada a veces si fuera por el hecho, si no fuera por el hecho de que son muy serias, ¿verdad? Y me veo obligado a decir lo obvio, de que no tienen ni pies ni cabeza. Ahora, creo que las mantiene en un intento de criminalizar a la sociedad civil. Yo esto no lo veo como un ataque a este servidor, lo veo como un ataque colectivo. Probablemente soy el primero de las personas que han formado parte de la delegación que ha estado denunciando permanentemente ante la CIDH y otros organismos. Pero creo que es cuestión de tiempo que también quieran criminalizar a periodistas, judicialmente hablando, ¿verdad? Es un ataque a la sociedad civil, es un ataque a los defensores y defensoras de derechos humanos. Y me parece que quizás no incluyeron el nombre porque saben que es un acto torpe. La ola de solidaridad nacional que hubo, como hemos dicho, si tocan a uno, nos tocan a todos. Cuando hablamos de defensores y de periodistas, me parece que saben que cometieron un error porque despertó una ola de solidaridad que también quiero agradecer. ¿Qué pasó ayer cuando llegaste al aeropuerto? ¿Veniste por el aeropuerto internacional? ¿Fuiste objeto de algún requerimiento, de alguna investigación por las autoridades? Bueno, yo entré ya con cierta coordinación, ¿verdad? Es decir, si bien la policía no ha querido retractarse de esta acusación pública que hicieron, ya sabíamos que no habían incluido la acusación penal y, por tanto, venía con cierta coordinación. Además, que estaba ya mi nombre incluido en el informe de la CDH. Entonces, yo venía bastante seguro de que no iba a ser arrestado y, sobre todo, yo lo que quería era evitar al máximo exponer personas al peligro porque si se nos filtró un plan verdaderamente perverso que había días anteriores, eventualmente daremos todas las pruebas porque creo que es una prueba más de hasta dónde puede llegar este régimen, de cómo se había militarizado el aeropuerto hace tres semanas con el objetivo de probablemente dañar vidas humanas en las personas que me iban a recibir el día anteriores, digamos. O sea, planes perversos. Estás hablando del momento en que anunciaste que suspendías temporalmente tu regreso a Nicaragua. Cuando decís un plan perverso, ¿era un plan dirigido contra tu persona, contra personas que llegarían al aeropuerto? ¿Cuál es la evidencia que tienes sobre eso? Tenemos varias fotografías que nos compartieron personas del aeropuerto, de los puntos estratégicos en donde habían colocado personas armadas del gobierno o vinculadas al gobierno, grupos como le hemos llamado paramilitares. Entonces, nuestra sospecha es que, dado que se había hecho una invitación para que las personas llegaran al aeropuerto, querían crear un escenario de exposición de personas al peligro. Yo jamás me hubiera perdonado que otras personas hubieran salido lastimadas en ese momento. Así que por eso es que decidí entrar sin anunciarlo sorpresivamente el día de ayer. ¿Fuiste objeto de algún interrogatorio ayer en el aeropuerto o simplemente entraste de manera normal? No, entré normal, pero desafortunadamente veníamos preparados. Fue mucho menor de lo que se esperaba, pero el pasaporte fue retenido por una buena cantidad de tiempo. Las personas del aeropuerto, el personal haciendo llamadas desesperadas, claramente se tomaron por sorpresa. Yo entré, digamos, en un vuelo que venía acompañado también, solo coincidentemente, con personas de la comunidad internacional que también estaban entrando, ¿verdad? Así que creo que generó un momento de confusión, pero que no pasó a más. ¿Cuánto tiempo fue retenido tu pasaporte? Probablemente casi una hora, diría, como 50 y pico de minutos. ¿Pero no fuiste llevado a otro local? ¿No se te presentaron cargos interrogatorios? No, a diferencia de otros momentos. Por ejemplo, cuando yo fui a la Conferencia Mundial por la Democracia, que organizó el Movimiento Mundial por la Democracia, en los primeros días de la crisis y tuve un incidente desafortunado que inclusive me hizo perder el vuelo, porque sí me retuvieron el pasaporte, me interrogaron y tuve que perder el vuelo, reprogramar en mi salida del país. Pero en esta ocasión, curiosamente, no sucedió. En otras ocasiones hemos hablado en tu condición de presidente del IEP, de director del IEP, sobre el fenómeno de los grupos armados en el norte que han sido prácticamente eliminados, aniquilados por el ejército de Nicaragua, alegando de que representan grupos ilegales. Ahora el país está confrontado con esta realidad palpable de la organización de bandas paramilitares, que están a la vista y paciencia de todo el mundo, en coordinación con la Policía Nacional, actuando en total impunidad. Hay un debate en el país, hay una presión surgiendo de diferentes sectores en torno a qué debe hacer el ejército de Nicaragua. Si el ejército de Nicaragua tiene la potestad de desarmar y de desmantelar a estos grupos, ¿o no? ¿Cuál es tu opinión? Constitucionalmente, sí. El ejército tiene un mandato de que cuando hay problemas de orden público que sobrepasan la capacidad policial, esto le otorga al ejército de Nicaragua la capacidad de intervenir en el orden público. De hecho, es la figura jurídica que se ha utilizado por años para lo que se llamaba el plan campo o el plan café en distintos momentos. Cuando mirabas a policías, inclusive en algunas ciudades, durante época productiva, haciendo funciones policiales. Así que, bueno, yo había criticado ese modelo, ¿verdad? Porque se hacía de forma, digamos, no consensuada con el resto de estructuras del Estado. Si se ha hecho antes, se podría hacer ahora. Pero yo creo que el ejército no interviene, no por ningún impedimento legal, sino por una falta de voluntad política. Y yo soy de los que calculo que el ejército de hoy, Carlos Fernando, no tiene que ver nada con el ejército siquiera de hace 11 años, cuando había un número importante de oficiales que tenían, digamos, más apego a la política de defensa de la transición democrática. La mayor parte de esos oficiales han sido retirados aceleradamente y se han ascendido otros oficiales, además que hay todo más vinculados al orteguismo y ha habido un plan permanente, esto quizás la población no lo sabe, de formación política radical, es decir, unidades en la Fuerza Aérea que las tenemos monitoreadas, unidades del ejército de Nicaragua recibiendo capacitación política durante 10 años. Eso ha hecho que el ejército de hoy se parezca más a un ejército orteguista que un ejército de transición como el que había hace 11 años. Ahora, si el ejército no desarma a los paramilitares, ¿quién lo va a hacer? Es cierto, hay una presencia ahora de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son pocas personas, no tienen un mandato semejante y también de las Naciones Unidas, pero no tienen un mandato semejante al de lo que sería, por ejemplo, una misión de cascos azules. Es decir, ¿quién va a desarmar a los paramilitares si el presidente Ortega es el que los ha organizado y vos estás diciendo que el ejército no tiene voluntad política? Ortega ha creado un problema gravísimo, porque mi intuición es que estos grupos ya ni siquiera le responden a Ortega. Tenemos evidencia muy seria, esto no sé si es buena noticia, mala o buena, que inclusive agentes políticos del frente como Lenin Cerna, por ejemplo, no está bajo el control de estos grupos. Estos son grupos, digamos, inclusive más improvisados, que han recibido un curso relámpago de crimen organizado. Esto nos ha llevado a un escenario en donde pronto no estaremos hablando del Triángulo Norte, estaremos hablando del Cuadrado Norte. ¿Quién los va a desarmar? Tendremos que hacer un esfuerzo de desarme similar al que se hizo con la resistencia nicaragüense, con la contra, probablemente con una comisión de desarme internacional, porque yo creo que la policía que tenemos hoy es una policía que no es un cuerpo constitucional uniformado, sino que son fanáticos disfrazados de policía. Pero eso es un escenario post-Ortega, en el cual posiblemente un nuevo gobierno tendrá el mandato y el respaldo de la población para pedir ese tipo de acción y acompañamiento de la comunidad internacional para desarmar a estos grupos y erradicarlos. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? No hay nada que hacer. Estos grupos ya son como un cáncer que se inyectó en el sistema. Yo quisiera tener una respuesta y decirte que sí se van a desarmar. Yo creo, soy muy pesimista con respecto a lo que se ha hecho. Es decir, lo que Ortega ha hecho es que le ha creado un daño severo a la seguridad ciudadana nicaragüense, porque ha implantado dentro de la ciudadanía a grupos criminales. Estos grupos van a ser inclusive rápidamente reclutados por el crimen organizado. Tenemos que movernos rápido. Ortega es un peligro, no para Nicaragua solamente, para Centroamérica, porque estamos rumbo a convertirnos no solamente en el Estado terrorista, que ya es Nicaragua bajo Ortega, sino en un narcoestado, cuando todos estos grupos armados por el orteguismo sean rápidamente reclutados por el narcotráfico. Es un grave problema. Si lo que estás diciendo representa ese peligro para el país, para la región, incluso para la comunidad internacional, uno supondría que el ejército de Nicaragua, aunque ha señalado que tiene compromisos políticos, debería estar más preocupado incluso por su propia identidad y sobreviviencia como institución. ¿Debería o no actuar el ejército? Debería, pero la preocupación de muchos altos oficiales son su coparticipación en la riqueza, mala vida de Albaniza, en las posiciones del Estado, aquí ha sido colocado familiares de muchos de los altos oficiales. No dudo de que hay muchos oficiales, y yo siempre le he dicho, que mantienen su respeto a la Constitución, y sé que muchos de ellos han tratado de ser una voz de alerta. Nos preocupa que en la información de inteligencia que hemos logrado recopilar usando métodos de periodismo investigativo, hemos sabido que, o por lo menos esa es la versión que nos da, de que Daniel Ortega está en una especie de secuestro, parecido como al búnker en que se encontraba Hitler en sus últimos días, en donde algunos altos oficiales que han querido llegar, algunos en servicio activo, otros retirados, a darle ciertos consejos de prudencia, no se les permite siquiera acercarse para dar consejos. Una última pregunta, decís que tu caso representa un ejemplo, entre otros, de acciones del Estado para criminalizar la labor de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas, en este caso, pues un centro de pensamiento, una fundación como el IEP. ¿El IEP como tal ha sido objeto de alguna represalia del Estado, más allá de los ataques contra tu persona? Bueno, antes de esto, numerosas veces, hemos tenido un acoso permanente de la DGI, del Ministerio de Gobernación, a pesar de que el IEP está diseñado precisamente bajo políticas de transparencia contable, muy robusta, que hasta ahora no les ha permitido que nos colapsen, pero nos han puesto muchas multas, por ejemplo, en el pasado, y recientemente una carta del Ministerio de Gobernación, donde han pedido que nosotros aclaremos nuestras cuentas, las cuales son públicas, son abiertas, el IEP se guía por los principios de transparencia. No tenemos miedo, estamos seguros que nuestra labor ha sido de no violencia, ha sido apegada a los principios de transparencia y de fortalecimiento democrático en Nicaragua. Gracias, Félix Maradiaga, por tus comentarios esta noche. Esperamos que esta ola de acciones y de ataques, apuntando a una criminalización de las organizaciones de sociedad civil, que reciben apoyo y fondos del exterior de diferentes fuentes, no se convierta también en una extendida cacería de brujas de parte del gobierno.